¿Te has preguntado alguna vez por qué enfrentamos tantos problemas en la vida? A veces parece que todo está en nuestra contra, pero ¿y si te dijera que esos problemas pueden ser tus mejores aliados? Todos enfrentamos desafíos, problemas, obstáculos y momentos en los que parece que nada sale como nosotros esperábamos. A veces es fácil sentirse frustrado, abrumado o incluso derrotado, pero ¿qué pasaría si cambiáramos nuestra perspectiva? ¿Qué pasaría si en lugar de ver los problemas como enemigos, los viéramos como unos maestros? Los problemas nos pueden enseñar muchas cosas máquinas. Cada desafío que enfrentamos nos ofrece una lesión, una oportunidad de crecimiento personal. A veces los problemas nos obligan a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, de donde nos sentimos bien. A veces los problemas nos ayudan a buscar soluciones creativas, a descubrir talentos que no sabíamos que teníamos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desafío, no te rindas máquina. Lucha siempre hasta el final, porque los problemas nos ayudan a crecer. Recuerda que dentro de cada problema hay un regalo oculto, hay una lección esperando ser aprendida. La vida no siempre es fácil, yo lo sé, yo soy testigo de eso, pero es en estos momentos difíciles donde encontramos nuestro verdadero poder. Si este mensaje resuena contigo y puede ayudar a una persona, compártelo, para yo poder seguir compartiendo estos mensajes de crecimiento personal. ¿Te parece? Mantente firme, positivo, siempre sonriente. ¡Oki doki! ¡YES! ¿Qué es? ¿Qué es?